SÍNDROME METABÓLICO Es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. SÍNTOMAS La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura. Si el azúcar en sangre es alto, podrías notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. PREVENCIÓN Hacer actividad física al menos 30 minutos la mayoría de los días. Comer muchas verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales. Limitar la sal y las grasas saturadas en tu dieta. Mantener un peso saludable. No fumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!